Es un problema inverso, que es de rebalse, porque los investigadores no se van. Como hemos creado condiciones adecuadas, ya tienen 30 años, familia, y ahora me tengo que ir, si tengo todo acá, tengo laboratorio, sigo trabajando. Eso es tremendamente nocivo, porque no se renueva la línea de investigación, está bajando la cooperación internacional, y eso se refleja en la calidad de publicación. Tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya.